Previously, en el escándalo de la semana, el marido de Mecha Sarrabairosa se habría sacado chispas con un petardo. La hija de Susana esperó a la melliza en una esquina y sin averiguar si estaba ante la hermana en cuestión, le propinó una paliza que le desfiguró el parecido entre ambas. La petardista radicó la correspondiente denuncia. El incidente se instaló en los medios y con él, las distintas opiniones sobre la actitud de la hija de Susana. Están todas las mujeres defendiendo con uñas y dientes a sus maridos, como el caso de la hija de Susana Jiménez. ¿Qué consejo? ¿Hay que defender así a la familia, a las trompadas o se puede llegar hablando? No sé, mira, todo está en el temperamento de cada uno, en cómo se reacciona. Las mujeres somos muy especiales, usamos métodos distintos. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. De cualquier modo, me sorprenden en Mecha que es tan bajo perfil que haya recurrido a esta actitud, pero bueno, debía estar muy desesperada para tener una actitud semejante, muy desesperada. Y bueno, cuando ves que se destruye un hogar, uno apela a todo. Actuó como una leona. Sí, realmente, una tigresa. Nicole casi manda en cana a su marido Poroto por la actitud de un grupo de mujeres policías. Cubero es buen mozo. Vamos a suponer que Cubero te quiere, lo sabemos y te sigue respetando, pero alguna mujer así como rápida de armas tomar se mete y lo empieza a molestar. ¿Vos serías capaz de parar a una mujer y decirle no se metas con mi familia? ¿Cómo pasó? ¿A dónde? A ver. No, me pasó ahora hace poco que salimos a festejar con todos nuestros amigos a bailar nuestro aniversario de casados. Y era justo Halloween. Ah, no, era mi cumpleaños, por eso era Halloween. Y había modelos disfrazados de mujer policía que se le tiraban encima mal. Cuando yo me iba al baño, cuando yo bailaba con mis amigas, iban a la barra. ¿Qué es ubicado? Nicole, ¿la conocía? Pero mientras él defienda, yo la verdad que no... ¿Y qué hizo Fabián? No me voy a rebajar a eso ni loca. ¿Y Fabián qué hacía mientras pasaba eso que las mujeres se le tiraban encima? Nada, estaban con los maridos de mis amigas también y se mataban de risa. Y la verdad que yo hasta me halaga y lo miraba y disfrutaba. La querías agarrar a las piñas. Me halaga. Beglin Franchi se aclaró con ciertas dudas que no se le arrimaría nunca a un poema ni a un hombre casado. Habiendo tantos hombres casados, ¿no? Digo, habiendo tantos hombres casados, ¿por qué se meten con hombres casados? Un poquito contenta me pone que vayan y le peguen, ¿por qué? ¿Quién es que le digan? Hay familias, hay hijos. ¿Vos nunca fuiste amante de ninguno? Nunca, nunca, jamás. No, para mí eso es mala palabra. Muy bien, muy bien. Cecilia Milone carga las tintas contra el hombre en una de esas, atajándose de la revancha de la Oviedo. ¿A vos qué te parece este tipo de posturas por parte de una mujer que va y golpea, por ejemplo, en el caso de la hija de Susana Jiménez, a esta chica, Vito Rodríguez? Yo golpearía a mi novio o a mi marido, ¿eh? Si tuviera que golpear a alguien. No soy de golpear. Pero lo de golpear a la chica me parece... Digo, ¿por qué? Entiendo, nunca lo entiendo. Te juro, nunca lo entendí. Bueno, vos en su momento, hace unos años guardaste silencio cuando tuviste una discordia con Cecilia Oviedo. No, bueno, pero eso es otra cosa. No, no, o sea, no se compara con esto. Me parece que fue otra situación. No, no, eso estuvo muy ensuciado por otras cosas. No, me parece que no es comparable. I'm sorry for you, querida. Fernanda Vives también propone castigar a la pareja, aunque en su caso hubiese sido una pelea de todos los pisos. Yo no miraría a una persona que tenga pareja, partamos de la base. Porque yo haría eso, yo la agarro de los pelos y... ¿Ah, sí? Ah, no, obvio. ¿Te has visto alguna vez en esa situación puntual a la que le tocó vivir a la hija de Susana? Ah, sí, con la Tota sí. Sí, claro. ¿Le agarraste la piba? A una, ahora que me acuerdo. ¿En Carlos Paz era? No, no, a esa nunca la agarré, nunca la vi. Sí, claro. O sea, de charlar. Sí. Pero a la que encontré en mi casa se apuraron. Ah, claro, esa en el cuarto y abriste la ropa. Te agarré de los pelos y él la tiraba a las piernas y yo agarré. Pero te la agarraste con ella, ¿no? Te la agarraste con él. Sí. No, obviamente me la agarré con él, pero volví una tarada importante. Las últimas noticias hablan de una reconciliación entre Mercedes y su marido. El fin de semana, de una manera que nos llamó la atención a todos, se mostraron en familia. ¿Cuándo? Después de todo el escándalo. No sabemos si es su expresión de Susana, que estuvo en Punta del Este el fin de semana. Si fue tal vez una estrategia para dar a entender que está todo bien o... Si es una previa. O es la previa a la tormenta. Eduardo, queríamos hablar con vos. ¿Es cierto que estás saliendo con Vito? ¿Qué te parece si vemos la nota con Eduardo Zelasco esta segunda parte? Dale. Eduardo, ahora sí te preguntamos, ¿existe la relación con Vito? ¿Estás separado definitivamente de Mercedes? Queremos saber la palabra, nada más. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Mercedes? ¿Habla? ¿Es cierto que estás saliendo con Vito? ¿Cómo está Mercedes? ¿Habla? Más allá del posible acercamiento, la hija de Susana continúa la preparación física de su defensa por si le toca un careo con la petardo. Tenemos un móvil en la casa de la hija de Susana Jiménez para ver cómo son los movimientos. Nosotros estamos en la puerta y hay una camioneta que dice clases de boxeo. Así que no sabemos si Mercedes está tomando clases de boxeo o qué, pero bueno, lo estamos esperando. Estaba haciendo King Boxing, ahora que recuerdo, ¿verdad? Bueno, está practicando. ¿Ustedes dicen realmente esto es un chiste? No, no, no es un chiste. ¿Esto está todo preparado? No, no, no es un chiste, no es un chiste. Estaba entrenándose. Buena Victoria, que corra mejor, que se la agarra ahora en el final. Bueno. Ay, pobre, que desgrada. Genial, la camioneta de clases de boxeo. Qué gran idea. Esa es una buena idea de producción. Buena idea de producción. Pero estamos de verdad, Tatiana. Sí, 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 la vimos todas y la por la verdad. Las mujeres están, ¿eh? Están que quieren agarrar de las mechas y esto es internacional. Hoy me metí, estoy estudiando. ¿Y afuera también? ¿Sabés a quién la quieren fajar? A ver, ¿quién? Angelina Jolie la quieren fajar. Así va a decir, Angelina Jolie. Es fajable. Es fajable. Es fajable. Y Paradis, que tiene una onda, la mujer de Johnny Depp, que tiene una onda increíble. ¿La mujer de Johnny Depp quiere fajar a Angelina Jolie? Angelina Jolie, porque tiene que hacer unas escenas muy calientes. Es que aparte, siempre que Angelina hace esas escenas, se queda con el hombre. Se queda, sí. Es lo mismo que Penielo. Pero ella está obsesionada con Brad Pitt, para mí. No lo va a alargar. No, pero lo deja, cada tanto lo deja. Bueno, pero ella agarró de los pelos a la mucama. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Que Brad Pitt andaba con la niñera. La niñera, la mucama, no me acuerdo. Sí, pero fue un juego, lo dice, para, las cosas que hiciste vos después en la intimidad. Sí. Se dice, para un poco, pero lo he hecho porque el otro está porrero. Lo dice, va con tarantismo. Vos decís, bueno, bueno. Sí, yo lo leí todo eso. Yo me informo también, ¿eh? Muy bien. Digo esto. Que Jolie quiere ir atrás de Aniston, que Vanessa quiere ir atrás de Jolie. O sea, viene de rosca. Lento. Viene de rosca. Jolie atrás de Aniston. Viste, la que roba después vive perseguida. ¿Ves? Exacto. Claro, porque cree que se lo van a hacer a él. Esa, la vida se te hace insoportable. Y se lo... Sí.